No te alarmes, es un motivo más para arrepentirse y vivir en santidad y en obediencia Copia de archivo grabado el día 22 de febrero de 2011 Aquí en su programa Sanidad Integral con Dios Apóstol y profeta Leoneida Arias Palacios Dios está hablando a su pueblo, el que tenga oídos para oír oiga Está pronosticado y está diagnosticado mucha destrucción Que los mares se van a rebotar, van a perder su cauce Que para la costa pacífica vienen olas grandes Programa Punto de Vista, Marzo 6 de 2009 Quizás usted que me está escuchando dirá ¿Y ya quién es? Solamente soy carne y sangre, pero le he creído a Dios y su Espíritu lo apunto sobre mí Y aquí, igual que a Leoneida, muchas otras personas y hermanos Dios les ha revelado que viene una ola de violencia tremenda Muchas personas en revelación han mirado la sangre correr por Buenaventura Que vienen olas que atapan a la ciudad Pero ¿qué es eso? También así Dios nos dice que nos preparemos, que cambiemos de actitud para evitar que eso aconteste No es casualidad, es una realidad Dios está llamando al arrepentimiento Pero si tú y yo clamamos al santo, miramos hacia el cielo Pedimos perdón por nuestros pecados Entonces Dios mira desde los cielos, perdona los pecados de nuestra tierra No te alarmes, llama ahora 24 28 8 50 24 28 8 50 O al 3 17 8 24 45 45 No te alarmes, es un motivo más para arrepentirse y vivir en santidad y en obediencia No te alarmes, nomás para arrepentirse X